Ante la incredulidad de muchos jironeses, el mantenimiento de las vías veredales inició de manera permanente, gracias a la entrada en funcionamiento de los equipos del Banco de Maquinaria del municipio. El alcalde de los jironeses señaló que hasta el final de su mandato todas las máquinas estarán atendiendo las emergencias o mantenimientos requeridos tanto en la zona urbana como en el área rural. Nuestra meta es arreglar durante todo el año por lo menos dos veces la vía y los ramales. Eso es lo que está consignado en este Banco de Maquinaria con estos dos kits. Más de 12 máquinas hoy para la comunidad del sector rural del municipio de Hiron. Además de las vías, los ramales serán atendidos. Esto significa que los habitantes tendrán reducción en tiempos y costos en materia de transporte para sacar sus productos a los centros de acopio. Entonces, no hay que tener condiciones para hacerlo. Cuando llegan a las vías, los caminos también no se van a entrar a cartón. Y no podemos hacer los centros de acopio. Así que, pues, hay que estar con la idea de estos procesos. No hay que hacerse una actitud. No hay que hacerse una actitud. No hay que hacerse una actitud. No hay que hacerse una actitud de acopio. No hay que hacerse una actitud. No hay que hacerse una actitud. No hay que hacerse una actitud.